¡Muy buenas, rotopersonas! Os he enseñado ya varias veces la GPI Case Y no, no estáis viendo doble Porque hoy tenemos un unboxing muy especial Vamos a ver la nueva versión de la GPI Case La GPI Case 2 Así que... ¡Dentro unboxing! ¡Muy buenas, rotopersonas! Pues ya estamos aquí para hacer el unboxing de esta GPI Case 2 a tope Tengo muchas ganas, tengo muchas, muchas ganas de verla Porque la verdad que la primera me gustó mucho La he estado utilizando bastante Y ya digo, me gustó mucho Así que espero buenas cosas de esta GPI Case 2 Más potencia, mejor pantalla En fin, que guarde ese... Pues esa calidad en los materiales Ese buen parecido con la... Con la Game Boy y con la DMG original, ¿no? Es un poco por lo que me gustó tanto ¡Adiós! Bueno, pues vienen dos además Vienen los dos paquetes Me han mandado aquí Y las dos configuraciones en las que puede venir esta GPI Case ¿Vale? La GPI Case 2 normal ¿Vale? Y la GPI Case 2 Deluxe Edition Así que tenemos dos paquetitos para abrir, ¿vale? En ambas pone, como veis Compatible con Raspberry Compute Module 4 ¿Vale? Con el Compute Module 4 El cual creo que no viene Creo que no viene, no estoy seguro Y esta lo que trae es el dock El dock Con el que podemos poner ahí la consola La GPI Case Y que se vea en... Bueno, pues en el televisor Que tenga su salida HDMI Sus puertos USB para enchufarle más cositas En fin, convertirla en una... En una especie de switch, ¿no? Que podemos enchufarla al televisor Y usarla en plan consola de sobremesa O usarla en portátil Vamos a ver... Voy a abrir esta, la de primero La edición normal Que supongo que es la que mucha gente comprará Porque al final es una portátil Y entonces el hecho de que venga un dock Pues a mucha gente a lo mejor le va a dar un poco igual Aquí tenemos un cable USB de tipo C Con el logo de RetroFlag Como suele ser habitual Y vamos a ver... Bueno, aquí tenemos algunos manuales Bueno, manuales Más bien que tiene la función Turbo Que ya que esta GPI Case 2 Una de las cosas nuevas que trae Es que tiene dos botones aquí en el frontal Y uno de ellos es el Turbo Así que bueno, esto por aquí Bueno, como instalar los scripts para el apagado seguro Es algo también bastante habitual Y bueno, como instalar el parche de la GPI Case 2 Es decir, para que funcione con... Lo voy a decir... Para que funcione con los botones Y los... Sí, sí, todos los botones Vaya, de lo que es la GPI Case en sí Vamos a ver... Aquí viene ya la GPI Case en sí Su plastiquito puesto por todos lados Plastiquito para los botones también Como veis aquí los botones nuevos La cruceta que es, vamos... Idéntica a la original si no es igual Es muy parecida Bueno, como decíamos los dos botones extra Aquí tenemos un altavoz Bueno, la pantalla que se supone que es mejor también Tiene una resolución, creo que lo pone por aquí 640 x 480 píxeles LCD Y una batería de 4000 mAh Eh... ¿Miliamferios? Que bien lo he dicho De 4000 mAh Eh... Ya directamente aquí puesta Ya no hay tapa para filas Ya no podemos sacarlo Y bueno, lo que... Lo único que a lo mejor se le podría achacar ahora mismo Así a primera vista Es que solo tiene botón L y R No hay L2 y R2 Con lo cual, bueno, ciertas cosas van a estar un poco más complicadas Y bueno, pues aquí es donde se metería el P-Module 4 Esto que ya no es un cartucho, ¿vale? De hecho, ahora después traeré la original Y lo veremos Pero ya no es un cartucho Sino que es toda la parte esta de aquí que se saca Y que de hecho tiene aquí unos respiraderos Que me pensaba en un principio que iban a ser para altavoces también Pero no, el altavoz sigue siendo mono Que es este de aquí delante Y eso es simplemente para que respire el módulo de la Raspberry Pi 4 Aquí además tiene un puerto micro USB Que es para actualización de firmware Así que bueno Esto es todo lo que trae la edición normal de la GPiCase 2 La GPiCase en sí Y el cable USB tipo C Así como, bueno, los papelitos estos Pero bueno, ya no hay nada más aquí Eso es lo que trae Ahora después vamos a ver Ya la potente La edición más top Vamos ahora con la GPiCase Deluxe Edition Blacks Edition Vamos a ver que nos encontramos por aquí Bueno, ya de primeras están viniendo aquí Bueno, esto creo que ya es el DOC como tal Tenemos exactamente el mismo cable USB tipo C Y aquí tenemos, entiendo que la única novedad Dejarme que revise porque creo que no hay nada más En efecto, creo que No sé si esto está suelto o qué Vamos a ver que revisemos lo que es la nusola Que estoy escuchando algo aquí Oh, vale, 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 vale Aquí me han incluido una Un P-Module 4 Aquí lo veis P-Module 4 Así que bueno, no me tengo que hacer con uno Bien Un saludito a la gente de RetroFlag Porque con esto me lo han dejado a huevo para probarlo Además trae una micro SD aquí también Que antes no lo he comentado Aquí es donde viene la micro SD No va en la propia placa En el propio módulo de la Raspberry Pi Sino que va aparte, vale No es como iba en la original Que ya digo, ahora la sacaré y la compararemos Venía aquí un poco suelto Espero que no le haya pasado nada No tiene pinta Pero venía aquí suelto Que lo estaba escuchando Y bueno, esto Para que veáis se desliza Hacia la derecha Y entonces se abre, vale Una vez que se desliza hacia la derecha Se abre Y aquí vemos que lleva una SD de 32 GB Ahora veremos también como Como se puede O sea, como Como se pone la El módulo de la Raspberry Pi Ahora veremos como va Voy a cerrar esto primero Que no quiero que se quede por aquí suelta La verdad es que esta chapita es un poquito En deble Así que no quiero tampoco forzarla Vale Ahí ya está cerrada Deslizándola Hacia la derecha de nuevo Ya está cerrada Y ahora tenemos que ver Como colocar esto aquí Como veis trae dos ranuras Una aquí y otra Que está un poquito más escondida Allí A ver si os la puedo enseñar Ahí Esa de ahí Vale Trae esa de allí Y esta de aquí Y habría que enganchar el módulo Vale De la Raspberry Tal que ahí creo Así que bueno Vamos a ver Antes de eso Vamos a ver también El dock Que no lo hemos sacado Venía aquí Y aquí tenemos El dock Con textura Tipo DMG también Ahí un plástico texturizado Pesa un poquito Está bien Se nota sólido Aquí tenemos para el cargador Vale Lo que es el cable Que vaya al cargador La salida HDMI Y dos puertos USB Más que suficientes Para convertir a esta GPU case en una consola De sobremesa Vamos a ver que tal Encaja esto aquí Como veis Tiene este pequeño Así como slide Aquí Este botón Que supongo que es para que detecte O bueno Más que para que detecte No lo sé si tendrá Alguna función realmente Más allá de De hacer un poco de presión Tal pero No sé si tendrá Si servirá como de botón Para mandarle alguna señal Por tu USB O algo como que se ha conectado A un dock No lo sé Y bueno pues Se encaja bien O sea no se cae Ni nada por el estilo Encaja bastante bien Encaja muy bien Hace una especie de click Aquí al final Y se queda Se queda bastante bien En el sitio Así que eso Bastante bastante bien Eso me gusta O sea encaja muy muy bien Y se ve súper guay Y además sirve un poco Como expositor ¿No? De la propia consola Quizá debería haber estado Para ser un expositor Un poquito más inclinado Hacia atrás Ya que está muy recto Como veis Pero oye Bastante bastante guay ¿No? Para dejarla así puesta Y que se vea también ahí De cara al televisor Que se vea enfrente del televisor Que sepa lo que está jugando ¿No? Y llegas y bueno Pues la dejas puesta Para soltarlo Hay que poner un poquito De peso aquí detrás Porque si no te Te llevas el dock Bastante bien ¿Eh? Bastante bien Como veis tiene aquí además Una pequeña rebaba Que es justo para esto de aquí Así que encaja A la perfección Está muy muy bien La verdad que tiene muy muy buena pinta Así que vamos a Vamos a comparar un momento Con la Con la GPI Case original Y vamos a desmontar esta Para que la veáis Por dentro un poquito Y que montemos mejor El módulo de Raspberry Pi Que ya digo No es necesario No es necesario desmontarlo Se puede poner así Pero bueno Para que veamos un poquito Lo que tiene dentro Por cierto también Se me ha olvidado comentar Otra de las novedades que tiene Es este botoncito de aquí El original solo tenía este Vale Que es encendido y apagado Que se supone que cuando está encendido A ver si puedo Se supone que cuando está encendido Vale ya Ahora que está ahí encendido Ya no puedes sacar Ya no puedes sacar la tapa Y cuando está apagado Pues ya ahí No sé si tiene aquí la pestañita Como el original Al menos no se ve Si la tiene no se ve No se ve por ningún lado Así que no es como El original en ese sentido Que se parece mucho A la Game Boy original Ahora lo veremos Pero bueno lo que decía Una de las novedades que tenemos Es este botón de aquí Que es un botón para Suspenderla y despertar la consola Para entrar en un modo Como de hibernación De suspenderla Como cualquier consola moderna Ya puede ser bien la Switch O cualquier otra portátil actual ¿No? Que tiene el modo de suspensión Para no tener que estar encendiendo Completamente la consola Cada vez No tener que estar apagándola Y encendiendo por completo O sea que eso Va a estar bastante bien Además una especie De modo ahorro de batería ¿No? En la que la consola Sigue ahí funcionando La GPS sigue funcionando Pero está ahorrando batería Y no gasta No gasta la misma Bueno vamos a traer ahora A la GPS original Que aquí tengo montada Y que como veis aquí Tiene tres pedazos de pilas Recargables Eso sí Que es uno de los Es uno de los cambios Más gordos Con respecto a la nueva Que la verdad pesa menos De hecho la nueva pesa Algo menos No creo que la placa Vaya a hacer un cambio muy gordo Pero la nueva pesa Bastante menos con la batería Que esta con las tres pilacas Estas Que la verdad que las pilas Añaden bastante peso Quizá me guste más El peso que tiene esta Pero bueno Aquí como vemos además La tapita esta Se podía levantar Porque aquí es donde estaba La microSD Porque además En la edición original Todo esto era una especie de cartucho Donde aquí va La Raspberry Pi Zero ¿Vale? Y junto con la Raspberry Pi Zero Está la microSD Donde lleva el sistema operativo Y demás Así que esta Lo llevaba Todo aquí Y podíamos ir cambiando Módulos de Raspberry Pi Zero ¿No? Con distintas SDs Así en el vuelo Como si fuesen en distintos cartuchos Ya que estos cartuchos Los vendían Y además sirvió un poquito Para modding Ya que se hicieron algunos mods Para meter aquí Un módulo de Raspberry Pi 3 Un módulo de computación ¿Vale? O sea un CM3 Para meterlos aquí Y era un cartucho más grande Obviamente No era igual Pero se hicieron algunos mods Con eso Mientras que aquí Pues esto Se presta un poco menos A los mods Ya que lleva ahí los conectores Y eso es lo que hay Y lo que quitamos Es la tapa esta Que lleva aquí la refrigeración Eso sí Esta tapa Lleva refrigeración Para el módulo De Raspberry Pi Mientras que esta No había nada De refrigeración Aquí dentro O sea Esto se podía calentar Y se calentaba un poquillo ¿Vale? Con la Raspberry Pi Zero Aquí dentro Ya que no lleva Nada de ventilación Y aunque la Raspberry Pi Zero Que lleva esto dentro Lleva un disipador No tiene manera De que salga el aire De aquí Con lo cual Se podía Se podía calentar algo Además aquí vemos También la nueva La nueva Pegatina Para la emulación De cartucho ¿No? Que aquí tenemos GPI Case 2 Aquí GPI Case a secas Aquí nos decía 30 aniversario Pi Zero y Pi Zero W y aquí RPI Compute Module 4 Así que bueno Para ver un poquito De diferencia Que tenemos ahí También En la pegatina Como decíamos La principal diferencia A nivel estético Es que aquí No hay No hay slot Para baterías Va con O sea Para pilas Va con batería Los dos botones Extra que se han añadido Que es el botón De turbo Y el botón Retroflag Que bien lo podemos usar Para Botón multifunción Para salir de los emuladores Y todo este tipo de cosas Llevamos Esto igual Así que es verdad Que aquí llevamos El USB Tipo C Mientras que aquí no Porque como iba con pilas No teníamos ningún tipo De USB Lo que sí que teníamos Era esta ranura De aquí Que era Una entrada DC ¿Vale? Para 5 voltios Básicamente Nos incluía un cable USB Como este Con la clavija De DC ¿Vale? Que poníamos aquí Y podíamos enchufar Un cargador Para usar la consola Sin necesidad De gastar pilas Estando enchufada A la electricidad Pero claro Esto no cargaba Las pilas Que teníamos aquí Simplemente alimentaba Lo que es la Raspberry Pi Así que ahora Esto sí que ya Como va con batería Si lo conectamos Podemos ir jugando Mientras se va cargando La propia batería De la GpiCase Así que eso es otra novedad Bastante importante Así que es verdad Que el acceso A lo que es la La SD Ahora se nos complica Un poquito más Antes solo levantábamos Esta tapita Y la cambiábamos O sacábamos el cartucho Y levantábamos la tapita Ahora Tenemos que levantar esto Y bueno A ver Sí que es verdad Que podemos hacerlo Porque lo que es el módulo Va a estar aquí Podemos hacerlo Sin mayor problema Pero ya no es lo mismo Es un poco más complejo Incluso cambiar la Raspberry Pi Bueno Sí que es verdad Que cambiar la Raspberry Pi Ahora es más fácil Porque solo levantamos esto Y levantamos la Raspberry Pi Y la sacamos Mientras que en el anterior Había que sacar el cartucho Había que desatornillarlo Sacar toda la carcasa Y desatornillar de dentro La Raspberry Pi Zero Por cierto Para todo esto Por si acaso Tenéis vídeos en el canal ¿Vale? Para la GpiCase original Tenéis vídeos en el canal Y bueno Por lo demás Bastante parecido Aquí tenemos también El dial de contraste Que no es contraste Es para el brillo de la pantalla Sí que es verdad Que la pantalla De la GpiCase 2 Es básicamente El doble de mejor ¿Vale? Tiene el doble de resolución Más o menos Creo que sí que es el doble Y bueno Por lo demás Muy muy parecido Ya digo Solo que no tiene La tapa de pilas Tiene respiración Para la Raspberry Pi Que eso es importante Y el botón de El botón de Suspensión Que eso es que es un añadido También bastante bueno Así que pero bueno A nivel estético general Son muy muy parecidas Pero obviamente Tiene algunas mejoras La GpiCase 2 De lo cual A priori Lo único que echó en falta Es que tuviese Más gatillos Eso sí Todos los botones Suenan muy bien Como estáis viendo Suena todo muy bien El botón de De on off Un poquito duro Pero va bien Y El botón de suspensión Que también suena muy bien A priori Suena todo muy bien Ya digo Muy parecidas Con algunas mejoras Y lo único que echó en falta Es el L2 y R2 Que la verdad Hubiesen estado ya perfectos Pero bueno Se puede suplir Se puede suplir Ya en esta GpiCase Cuando jugaba A juegos de Playstation Por ejemplo Tenía un script por ahí Con el que Pulsando el select Más L o R Hacíamos L2 y R2 Y la verdad Que en general Me suplía bastante bien Las necesidades Para jugar a Metal Gear O cosas así Suplía bastante bien Las necesidades Así que En general No creo que vaya a ser Un impedimento muy grande Para jugar a cosas Pero hubiese estado bien Tener esos botones extra Quizá A lo mejor se puede hacer algo Con estos de aquí No lo sé Pero bueno Como apunte Vamos ya a meter aquí La Raspberry Pi Vamos A desmontar esto En principio Bueno voy a quitar esto Porque aquí en verdad Que también hay más tornillos Son 5 tornillos en total Vale Estos 4 de aquí Más este de aquí Este quinto Vale La verdad que va bastante a presión Vale Recordaros que todo esto Que estoy haciendo No es necesario Vale No es necesario Pero simplemente Quería desmontarlo Para ver Un poquito mejor esto Y que veáis mejor Como va conectada La Raspberry Pi Aquí Aquí podemos ver también Como funcionan Los L y R Como veis Únicamente accionan Esta goma de aquí Vale Únicamente accionan Esta goma de aquí Que va directamente Unida a los gatillos Vale Va unida directamente A los gatillos La goma Y que acciona Estos dos switches Que hay aquí Que no son ni siquiera Vistas en la placa Son dos switches Se pueden pulsar Con la uña Vale Así es como funcionan Y aquí tenemos La batería De 4000 mAh A ver si os la puedo enseñar bien Aquí está La batería De 4000 mAh Como veis ahí gordita Y además Con un sensor de temperatura Aquí Directamente soldada A la placa Vale Y bueno Ahí lo que es la SD Y aquí es donde iría La Raspberry Pi El módulo de Raspberry Pi 4 El módulo de computación Vamos a ver Un segundo Que vea De nuevo Como iba esto puesto Se hace que tiene que ir Creo que justo al revés De como la tengo Pues no La tenía bien La tenía bien Vale Tiene que ir así Vale Aquí como vemos Además tiene Un conector de antena Esto de aquí Sería un conector de antena Que bueno No tiene que ir enchufado A nada aquí Simplemente Bueno Que tiene Para poder extenderle La antena Pero bueno Que no No lo necesitamos Para nada Y bueno Pues así es como Tenemos que colocarla Directamente Ahí Así que Con estos dos conectores En estos dos puertos Vale La verdad es que no tiene Mucha pérdida Ya digo Y esto no hace falta Desmontar la consola Como he hecho yo Simplemente quería Desmontarla Para que lo vieseis Y nada Se hace un poquito de presión Pero sí que es verdad Que como veis Baja un pelín Solo un pelín Hay que bajarla Y la verdad es que No viene mal desmontarla Se puede hacer sin desmontarla Porque al final Puedes meter el dedo Y empujar Pero se ve mucho mejor así Se ve mucho mejor así Y queda mucho más claro Lo que tienes que hacer Puedes hacer mejor Puedes ejercer la presión Sobre la placa Mejor De manera más uniforme Vale Y bueno Pues aquí ya estaría montada La placa Dentro de la GPI Case Así que ahora Voy a montar de nuevo He colocado las gomas Ahí Y voy a encajar de nuevo Toda la placa O sea Toda la carcasa Vale Aquí tenemos el switch De encendido Que se ha movido De su sitio Y que tendría que ir Ahí Vale Tendría que salir por aquí Y vemos que sigue funcionando Correctamente Los botones L y R También Y que ya está todo Perfectamente cerrado Así que Voy a atornillar de nuevo Bueno pues ya está atornillado Ahora ya solo hay que poner la tapita Y encender Para ver que tal va esto Por cierto Cosa Medio importante Si vamos a jugar cosas potentes Y demás Que creamos que puedan hacer Que se caliente La Raspberry Pi Igual sería conveniente Poner aquí Un disipador Vale Un disipador De esos pequeñitos De perfil bajo Que no sea super tocho Con las Con las líneas Hacia allí Vale En vertical Para que pueda salir bien El calor Así que bueno Eso como un apunte Ya está todo Así que ahora vamos a encender Oh yeah Bueno tarda un pelín en arrancar Porque me creía ya Que no iba a arrancar Le iba a apagar Y encender otra vez Pero si Si enciende Bueno y aquí tenemos Aquí tenemos Recalbox Y bueno aquí ya podemos ver Que la pantalla Es de De bastante más resolución Porque todas estas letritas Voy a bajarle un poquito voz Todas estas letritas En la original No era No seríamos capaces De leerlas Ni de coña Vaya El doble de resolución Se nota Y bueno aquí parece Que vienen algunas cosillas Vienen algunos emuladores Aunque eso si Creo que vienen Si Vienen apenas Algunos juegos De estos libres De copyright Vale Pero bueno A ver De Super Nintendo Bueno aquí viene El Classic Kong Vamos a ver Bueno Y lo que es Pues esto funciona bien Obviamente Es un juego Un bootleg De Super Nintendo Así que Funcionar Funciona bien Ahora me tocará Cacharrear con Con esta monada Y ponerle algo en condiciones Un sistema chulo En condiciones Por cierto Ahora creo que podemos probar Ahora Estaría bien Vamos a probar La suspensión Bueno La consola se ha suspendido Inmediatamente Bien Vamos a probar ahora A darle de nuevo Y aquí está de nuevo Aunque Parece que el juego Se ha reiniciado Ah Vale Quizá porque esto Sigue ejecutándose De fondo O sea No es que se suspenda Todo Sino que entra En un modo de ahorro De energía Como lo llaman Creo que es lo que pone Por ahí Entonces Esto se sigue ejecutando Con lo cual Si no hemos puesto pausa Nos van a matar Así que voy a probar Otra vez de nuevo Poniendo pausa Por ejemplo Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí arriba Ya Pongo pausa Yo suspendo El audio se ha quitado La pantalla se ha apagado Pero entiendo Que la Que el módulo De De Raspberry Pi 4 El módulo de computación De Raspberry Pi 4 Seguirá aquí Ejecutándose Solo que Supongo que A más baja potencia Y si le vuelvo a dar Pues aquí tenemos El juego suspendido Con lo cual Pues oye Está bastante bien Para poder dejar Un juego a medio Un ratillo Y luego Seguir con él La verdad es que Es un modo Que se agradece bastante Y bueno Con la típica combinación Salimos Todavía creo que No están Puestos Los menús Vamos a Probar alguna Cosilla más O sea Los botones Estos no están Puestos aquí Me tocará Trabajarme Esta versión Aquí a tope Trabajarle Quiero decir Una imagen Guapa Vamos allá Por cierto Vamos a Ponerle más Brillo a la pantalla Como veis Pantalla súper brillante Con un mínimo Muy bueno también Para jugar de noche Y un máximo Muy máximo Un máximo Muy bueno Esto se mueve Que se las pela Obviamente a esto Le sobra potencia Vamos a ver Llevamos aquí Una Raspberry Pi 4 Básicamente Con 4 GB de RAM Creo Que lleva este Módulo de computación De Raspberry Pi O sea que Esto es una bestia Parda ahora mismo Bueno Aquí podemos ver Una mini comparativa De la resolución ¿Vale? Que tenemos aquí Con la que tenemos aquí ¿Vale? Como veis Aquí las letras Pues cuesta un poquito Leerlas Mientras que aquí Pues Oye La verdad es que Se nota Se nota ahí ya Pero bueno Vamos a poner Doom Como veis además Aquí ha cargado El instante De hecho ya que Está ya con la demo Va todo trapo Y aquí Esto sigue todavía Vamos a ver ¿Vale? Vamos a darle Ahora A los dos A la vez Ups Me he ido al botón Vale Vamos allá Y Go Bueno Y aquí Vamos a ir viendo La diferencia Esta es la GPI Case Original Y esta es La GPI Case 2 O sea Como veis Yo creo que La diferencia Es palpable En la calidad De la pantalla Y los colores También Aquí se ve La verdad Que todo Con un tono Como un poco Más amarillento Mientras que Aquí los colores Están mejor Y luego Bueno Moverse Se mueve Más o menos Igual En las dos Eso sí La pantalla Además se nota Como un poquito Más grande En la nueva No sé Me da la Ligera sensación Y bueno Hasta aquí Ha llegado Un unboxing De lo que es La GPI Case 2 Y la versión Deluxe También Con el Docto guapo Que la verdad Que tengo muchas ganas De probarlo Pero ahora Me toca ya Cacharrear un poquito Con esta cosita Y ponerle Un software Un poco más acorde Pero bueno Aquí la tenéis ya Junto con Con su antecesora Y bueno La diferencia La verdad Es que se nota La diferencia Se nota Ya a simple vista Bueno La pantalla Es que lo estáis viendo Ya hemos visto Ya un poquito Una comparación Pero la verdad Es que la diferencia Se nota Así que tengo muchas ganas De meterle mano Y ver hasta donde Se puede llegar Con este trasto Porque ya digo Por un lado Me molesta un poquito La falta de esos dos Gatillos extra Bueno gatillos Entre comillas De ese L2 y R2 Me molesta un pelín Eso Pero también es verdad Que en esta No lo he hecho en falta Incluso con Playstation 1 Con esa combinación De botones Así que Aquí que además Tenemos esto Quizá se pueda apañar algo Y no sé No sé Pero bueno En líneas generales Me gusta bastante Lo que veo Y ahora lo que hay que ver Es también Con este módulo De computación De Raspberry Pi 4 A ver hasta donde Puede llegar esta consola Porque la verdad Es que creo Que podríamos llegar a emular Ligeramente bien Drinkas Y para arriba Algunas cosas No sé si Playstation 2 Podría llegar a hacer algo Aunque sí que es verdad Que la resolución Ya ahí empieza a ser Un poquito justa Pero igual se puede hacer algo Desde luego PSP creo yo Que se debería poder emular También Así que bueno Bastantes cositas Bastantes cositas Espero de esta consola De esta GpKs 2 De esta carcasa En realidad Con Raspberry Pi 4 Así que bueno No me enrollo más Como decía Este ha sido El unboxing De la GpKs 2 Espero que os haya gustado Como siempre Cualquier cosita Por ahí abajo Y en los comentarios O mandándome un correo Al correo De Preguntan Arresco Arroba Gemin.com Que tenéis En la descripción del vídeo En mis huevos Junto a mi Twitter Mi Facebook Mi Instagram Y todas esas cositas Que tenéis por ahí Debajo Nos vemos En el siguiente vídeo Pásalo de esta Chao Chau 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 Gracias por ver el video.